A ver, bueno, desde la Defensoría de los Derechos del Niño, como toda actividad en la cual se avanza respecto a lo que es la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, nuestro aporte es venir a sumar algún dato más respecto a lo que hace a la protección integral en sí misma, ¿no? En esta cuestión de ver a los niños como sujetos de derecho y a partir de este día tan especial como es justamente el Día de Prevención y de Lucha y Sensibilización contra el Lumen. Bueno, hablar de estadísticas es muy difícil, digamos, es un delito en sí mismo que tiene sus particularidades específicas y son registros que tienen poder judicial. A partir de ahí, digamos, contar que es una modalidad más a la violencia sexual que viven, que padecen lastimosamente nuestras niñas y niñas y adolescentes en la provincia. Muchas veces los padres creían, bueno, algunos todavía creen, padres y tutores en general creen que mientras el delito no sea físico, no hay delito. Pero eso también tiene que cambiar en la provincia. Sí, así también es. Digamos, el grooming es una modalidad particular respecto a los delitos contra la interidad sexual. Digamos, sería como un medio preparatorio al hecho en sí mismo, porque habla de una forma más en la cual se utilizan las redes sociales, se utilizan las telecomunicaciones para poder llegar a los chicos y a partir de allí generar un conocimiento, una afectación para que después luego, a partir de allí puedan cometer particularmente la vulneración o la violación a la integridad sexual de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué dice la ley al respecto? ¿Cómo defiende a nuestros niños, niñas y adolescentes? Digamos, a ver, primero que nada que ya a través de la tipificación del hecho, ya contamos con una herramienta más que nos sirve para luchar contra esta forma de delito. Sí, reconocerlo como un delito en sí mismo ya no sirve más como poder ir luchando ante estas situaciones de vulneración de derechos, vulneraciones específicas que atentan no solo a la integridad sexual, sino a la indemnidad sexual, que es no generar daño al desarrollo sexual de las niñas y niñas y adolescentes. Más allá de esto, nuestra ley, tanto la Convención de los Derechos del Niño, las leyes de protección, tanto nacional como provincial, hablan de que justamente los niños tienen derecho a la dignidad para ser protegidos. Y es a partir de ahí que todos los mecanismos estatales, ya sea organizaciones estatales como no gubernamentales, también trabajan en distintas estrategias para, primero que nada, la prevención y luego la atención y asistencia de quienes caen en estas situaciones de delito. Por último, ¿cuándo una madre, padre o tutor debe denunciar? Porque todavía hay desconocimiento, hay personas que dicen, diagnóstico, que tío, de una manera leve, ahí no denuncio, no me van a aceptar. ¿Desde cuándo debería denunciar a una persona? Desde el primer momento, digamos, nosotros los adultos tenemos que estar atentos desde el primer momento acompañando a nuestros niños en el uso de las nuevas tecnologías. Es decir, viendo a qué entran, qué visitan, qué espacios, con quién tienen contacto, con quiénes son sus amigos en las redes sociales. Y a partir de ahí, al observar, ya hacer una denuncia, primero que nada, en el propio servicio, en el propio sistema informático, o sea, las propias redes sociales tienen canales para poder hacer denuncias y bloqueos de usuarios. Y a partir de ahí, también ver, de acuerdo a la atención a la situación, permitir también hacer la denuncia penal para que se disparen los mecanismos de investigación y así evitar que otros chicos o otras chicas caigan en las redes del grooming. Muchas gracias. De nada.